¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos ya casi a medio mes del otro, por ahí, acuérdense, vamos, repasemos este medio mes como está, ¿A qué propósito me dices? Así es más fácil que cuando lleguemos a final de mes, ¡oh, tanto tiempo que no me acordé! Y que, no, ¿a qué nos acordamos? Hacemos parar en estos 11, que estamos casi la mitad, para que hagamos un alto, y podamos, ¡ah, Señor, mira, en estos 11 días no he hecho nada de lo que yo te prometí, ayúdame! Y el Señor nos ayuda. Y un cortito especial hoy día, es un día muy especial para mí, nació mi primera hija, María Tini, según ella, ahora es la última, la menor. Ahí, esa hija que el Señor regaló en este mundo para que traiga su alegría, su optimismo, su servicio, una persona llena de amor, llena de entrega. Y, bueno, todos tenemos también, no es una santa, todos tenemos también nuestras pequeñas cositas, pero su mayor virtud es servir atento a la alegría, desde chiquitita, después su primer trabajo, ayudando a sus hermanos, ayudándonos a todos. Así que yo hoy día sigo ayudando, ¿ah? Y ayudándome también como buena hija. Así que todas las personas que están de cumpleaños hoy día, un feliz cumpleaños. Y tú, María Tini, también un feliz cumpleaños. Y si nos cumplen en Cristo, doblemente feliz. Un besito y la oración de hoy, toda para ti. Bueno, y veamos, gracias por este segundito personal. Y aquí tenemos en nuestra palabra que nos da hoy día, en Efesios 5, 19, algo que estamos viendo, normas concretas de conducta. Normas concretas. O sea que no tenemos que podemos llegar al final del día y ver realmente, ¿lo hice o no lo hice? Pero cuando uno dice, no va a portar bien, ¿pero bien en qué? Bueno, en la casa, pero ¿qué vas a hacer en la casa para que podamos evaluarte, fija? Vamos llegando ahí. Voy a hacer la cama, listo. Yo puedo ver y decir, ¿hice o no la cama? ¿Te fijas? Y aquí veamos qué nos toca hoy día en el número 19. Reciten en sus reuniones salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor de todo corazón. Y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de Jesús. Palabra de Dios. Alabanza, agradecer. Y hoy día agradecer al Señor, solo agradecer. Esta primera hija que vino aquí, la primera nieta de mi mamá, o sea, una alegría tremenda. Ay, agradecer. Que hoy día yo estoy sufriendo, ¿cómo voy a agradecer? Porque yo enfermo, estoy botada en cama. Agradecer al Señor. Tengo una camita. Y ese dolor lo ofrezco por la conversión de tantos pecadores, a lo mejor mi misma o mis familiares, mis amigos que están perdidos por ahí. Ofrezco como Jesús ofrecía, sus sacrificios, sus dolores para tu salvación. Hoy día nos toca también y decirle gracias al Señor porque tú estás permitiendo que yo pueda compartir toda tu vida contigo. No solo la resurrección, sino que también estos momentos de dolor que estoy pasando. Así que, Señor, te alabo y te bendigo por todo esto. No entiendo mucho, pero, Señor, te alabo y te bendigo porque si tú lo permites es porque vas a sacar grandes cosas para el bien nuestro y para la gloria tuya. En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino, falta el vino, falta el vino, Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento y en los ojos de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía y seis tinajas de agua en vino convirtió y María les pedía hagan todo lo que él diga y María les pedía hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad ya su hijo rogará como lo hizo aquel día que se repita el milagro de Cana trae todas tus tinajas para que él haga el milagro y se fiel a las palabras que tu madre te dirá haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses ante tus ojos el milagro ocurrirá y María hoy te pide haz todo lo que él te dice y María hoy te pide haz todo lo que él te dice y María hoy te pide haz todo lo que él te dice y María hoy te pide haz todo lo que él te dice y María hoy te pide haz todo lo que él te dice y María hoy te pide